La Policía Nacional de Ecuador Los deseos de que se creen en esta comisión que se han llevado a nosotros Realmente un reto importantísimo dentro de su trayectoria Que sienta de nosotros el apoyo y la lealtad a esa misión constitucional que nosotros tenemos A unar esfuerzos para continuar en esta lucha contra la delincuencia Y desearle el mayor de los éxitos a usted De la mano de todos nosotros, como bien decía mi general Vamos a trabajar juntos por la seguridad ciudadana Las personas que desde otro lugar han venido a sumarse Siéntanse que son lojanos Estar aquí y sumar y dar su trabajo y su aporte Los hace y nos hace sentir como lojanos Estaremos trabajando de forma coordinada Nuestro bien común Que es la seguridad Y obviamente nuestro ciudadano Que esa responsabilidad la llevemos con altura Y ustedes van a ser clave para eso Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a estar Agradecimientos a la información de la comunidad